El Nahual de Phoenix, Arizona Relato del brujo que devoraba a los inmigrantes Les quiero contar que aquí en el desierto de Arizona pasan extrañas cosas Como por ejemplo, les voy a platicar lo que le sucedió a un grupo de indocumentados Camino a los Estados Unidos Y en ese grupo, hace como 19 años, iba mi padre, mi madre y mi hermana mayor Con un mes de nacida Resulta que después de caminar por tres días en el desierto Llegaron a un extraño lugar donde se les apareció un animal impresionante Como ya todos estaban cansados Decidieron pasar allí la noche en un área con asentamientos Como de nativos americanos E incluso, encontraron un árbol con varios símbolos jamás vistos Pero también, una infinidad de huesos Los cuales al parecer, fueron masticados En ese momento el coyote les ordenó Descansar tan solo tres horas Y continuar el camino antes del amanecer Ya que los rayos del día sin duda arderían como si fueran brasas Mi padre y madre se acostaron con la bebé en medio de ellos Pero algo de una manera veloz jaló a la niña de los pies Y se la llevó a una velocidad impresionante Fue allí que mi padre tan solo Alcanzó a mirar lo más parecido a un perro Pero uno de color negro Mientras que un indocumentado del estado De Desguanajuato Afirmó que era un agual hambriento El cual olió a la bebé y se interesó en su sangre Otra persona que venía con ellos Agarró a mi madre Porque desesperada se paró Y trató de correr por la niña Pero le fue imposible Porque aquella extraña criatura Ya le llevaba mucha ventaja Le pidieron de favor al coyote Que se regresaran para buscarla Pero este no quería Solo afirmaba que ya jamás la encontrarían con vida Porque aquello que se les apareció esa noche No era del todo humano Cuando mi padre le preguntó Al coyote o traficante de indocumentados ¿Y por qué no quiso ayudar En la búsqueda de mi hermanita? La respuesta que les dio fue aterradora Fue allí que nervioso el traficante exclamó Mire señora Con el debido respeto Si vamos a buscar a su bebé Perderá la vida a la mitad del grupo E incluso yo también Y tengo hijos Y me dolería Que pasaran por lo mismo Por una pérdida Pero lamentablemente Eso que se llevó a la niña Es una bestia semi-humana Un brujo hechicero del desierto Uno con la facultad De cambiar su cuerpo Por el de algún animal diferente Esto cada noche Por eso a lo largo de mis más de 30 años Como traficante de personas Ya me ha tocado vivir todo esto Como en siete ocasiones Se los juro por Dios Esa bestia siempre Se lleva a los bebés O hijos de los inmigrantes En ocasiones Espera que el cansancio O sueño los venza Pero también se los arrebata De los brazos Así que me duele Lo que les pasó Pero por el amor de Dios No voy a arriesgar Al resto del grupo Si lo prefieren Vayan a buscar la mañana A primera hora Y regresen Antes del oscurecer Si no aparece Mejor se entregan A la patrulla fronteriza Y le cuentan De lo ocurrido Señor Chomo San Juan Mis padres No se dieron por vencidos Y se alejaron del grupo Al parecer Buscaron a mi hermanita Por tres largos días Pero no hubo respuesta De nada ¿Qué cree? ¿Años después? Resulta Que pasaron Otros extraños Eventos parecidos A estos Que acontecieron Esa noche Y les sucedió A otro grupo De indocumentados Que también Se desvió De la ruta Y cruzaron Por una zona Extraña En donde también Encontraron Los restos De tres infantes De dos adultos Y también De otros diferentes animales Todos con profundas Mordidas En sus cráneos Los inmigrantes Del Salvador Decían Que eso era una bruja Los de Honduras Que era el diablo Pero el coyote Y los mexicanos Afirmaban Que eso era una bruja Nahual La cual Se robaba a los bebés Porque el hambre Y la deshidratación La obligaban a atacar Especialmente A los pequeños grupos De personas Que cruzaban Ilegalmente Para los Estados Unidos No les importó Perder la vida Con tal de ver De nuevo a la niña Por eso les cuento Que mis padres Caminaron kilómetros A la redonda Por barrancas Y caminos Empedrados Y dicen Que cerca De unas cuevas Miraron A gente sin vida Algunos También estaban Lastimados Otros Desangrados Incluso Había gente Que había perdido La vida Años atrás Lo aterrador De lo que les estoy Contando fue Que los pájaros Del desierto Ya se los estaban Comiendo Y algunos Aún estaban heridos También mis padres Juran Que fueron asaltados Por los cholos Y que estos Le robaron los zapatos Gracias a Dios No les trajeron A mi madre Y lo que la salvó Fue decir Que era positiva Del VIH En verdad Aquí todos Te asaltan Y de paso Hasta que te quitan La vida Por unos miserables Pesos Todo fue muy horrible Y más lo que pasaron Mis padres En una sola noche Dicen que los persiguió Alguien con linternas Y allí pensaron Que iban a morir Porque esa persona Se les perdió En los montes Posiblemente eran Narcos Sicarios O algo peor Pero esos tres días Vieron cosas Aterradoras Por ejemplo Dicen que Como el segundo día Justo cuando Se perdió Mi hermanita Allí en el camino Encontraron Un zapato De ella Con la esperanza De que estuviera Con vida Sin importarles Se metieron A lo más feo Del desierto Donde encontraron Una bolsa Con restos Dice mi madre Que allí Junto a unas piedras Había una persona En una bolsa Negra Y era una mujer Y otra más Y otra más estaba Abajo de un árbol Esta tenía marcas De lazos De colores Y huesos De otros animales Y que también En un árbol Habían tarros Con cuernos de venado Y mucha sangre De hecho veladora Y brujería regada Por todo el pueblo Todo parecía Ser parte De un ritual Y no sé muy bien Pero al parecer Mi padre Abrió una bolsa Y de allí salió Parte de una pobre mujer Asustados Y sin tener esperanza Salieron de ese lugar Les cuento Que al día de hoy Nadie sabe Qué rayos pasó Si en verdad fue El Nahual De Phoenix, Arizona O la bestia Que se roba Mi hermanita Y también Quisieran saber Qué diablos hizo con ella Les cuento Que como les dijo El Coyote A los tres días Se entregaron A la patrulla fronteriza Y años después Volvieron a regresar Para cruzar A la Unión Americana Solo que cuando Les decía El Coyote Que durmieran Ellos ya no lo hacían Esto porque Mis padres Ya sentían Que alguien Los observaba En el desierto Y que posiblemente Se tratara de nuevo Del Nahual De Arizona De la bestia De Phoenix Les cuento Que a mis 14 años Yo también crucé De mojado La gente Que buscamos El sueño americano En ocasiones Encontramos otra cosa De por sí Solo con cruzar Pasamos muchos peligros Valientes Los que se animan Y cruzan El río Bravo Y más Porque ya está comprobado Que los americanos Arrojaron lagartos allí Por mi parte Cuando yo crucé Creí quedarme Allí en el río Atrapado No está muy feo Por donde se cruza De hecho El agua Te llega hasta el tobillo Lo que sí está feo Es lo que vives Adentro del desierto La verdad Crece uno con traumas Si es que logra sobrevivir Pero mis padres A mí me mandaron a traer De un pueblito Del estado de Hidalgo Y esa noche Estábamos descansando Y para eso Miramos el cielo Y vimos unos luceros Al principio Pensamos que era un avión Pero uno no tripulado Del gobierno americano Curiosamente Se perdieron En los cerros Y al amanecer Conforme seguimos El camino Vimos las huellas De un extraño animal En verdad muy grande Y allí miramos Que sus huellas Eran de más De 30 centímetros De largo Y eso sin contar Las uñas O garras de sus pies Lo curioso fue Que teníamos simplemente Pocos días De ir caminando Y esa bestia Como que nos iba Siguiendo en posición humana Porque dejaba un rastro Y sin duda También era un agual Y por qué no Posiblemente La misma bestia Que se rompió O devoró A mi hermanita Me duele decirlo Pero al día de hoy Nunca apareció Incluso ni en redes sociales Ni en las noticias Ya pasaron años Y no sabemos Qué rayos Hay en el desierto Pero lo que les digo Es real Y muy horrible Cosas allí pasan Y más Con seres Que difícilmente Se dejan ver Allí hay sombras De cosas que caminan De brujas Que hacen rituales De animales No clasificados Y de una banda De traficantes Los cuales Tienen que ver mucho Con los sacrificios Y rituales Por eso Cada año Le hacemos su misa A mi hermanita Y le rezamos A Dios Porque todo aquel Indocumentado Que cruce por el desierto De Phoenix Lleguen con bien Y más las mujeres Niños y bebés Aquellos Que se perdieron En el camino Al sueño americano Gracias Relato Escrito y adaptado Por Chomo San Juan De los eventos reales De la familia Camacho Hernández